Una mañana temprano Una mañana temprano Mi perro de raza fina y de color de ceniza Con cuatro dientes al aire yo me muero de la risa Mi perro de raza fina y de color de ceniza Con cuatro dientes al aire yo me muero de la risa Oh, dice mi perro Oh, 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 está enojado Oh, dice mi perro Oh, 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 está enojado Oye, un saludo para todos los caminos de San Fernando Para todos los toques, para Malvita, para Gatti Para Marcilla, primo, y para Campito Báilalo, báilalo Ay, que son más de esos perros Una mañana temprano Al sello yo fui a grabar Y con su bolita al viento Él me venía a esperar Una mañana temprano Al sello yo fui a grabar Y con su bolita al viento Él me venía a esperar Oh, dice mi perro Oh, 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 está enojado Oh, dice mi perro Oh, 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 está enojado Ay, que son más de esos perros Así nomás, primo Y porque somos de Masterpedia Y cuento récord Los Charro De Luchito y Rafael Primo A ver, señor Acompañame con las palmas Arriba, arriba, arriba Como dice Oh, dice mi perro Oh, 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 está enojado Oh, dice mi perro Oh, 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 está enojado Oh, dice mi perro Y hasta luego A ver, señor La celebridad de la nueva prima Los charlones El Chito Rafael Se acaban en el cabo de un chito